Hola, hola, hola a todos nuestros televidentes Gracias por seguir acompañándonos Es para mi una enorme responsabilidad Estar conduciendo este micro de cocina En el barrio ya me dicen la tía Y cuando voy a comprar la verdad Me pido un secretito para que sus comidas salgan ricas Y hasta muchas salteroras que quieren conseguir novios Me paran en la calle Claro, las mujeres sabemos que a los hombres Los conquistamos por el estómago Pero esas personitas que quieren sorprender a sus hijos O esos hijos que quieren sorprender a sus padres Les proponemos esta simple receta Para paladares exigentes Hoy vamos a hacer galletitas de limón Vamos a ver la lista a continuación Ideal esta receta para acompañar una merienda El protagonista, ¿qué pasó? Me sacaron un limón Me sacaron los piolas, ¿eh? ¿Pero qué pasa acá? Acá la magia la mando yo No, no tiene que desaparecer nada Adén de este limón Y es el caliente que sale de la magia Adén los camareros fornoce a ver los pelandrunes Manga de limones ¡Deprúban los limones! Los limones Pero no se hagan los piolas ¿Qué sirve un limón? Ah, papá, los limones Uy, limón, ven para acá No te vayas a limón Estos limones son básicos y saltaritos Ah, qué te tenías ¡Hombre, mamá! ¡Ayúdame los limones! Los limones con los limones Entienden bien, ¿eh? ¡Otro va a quedar limoncito por acá! ¡Lemonción no por allá! ¡Limones, limones! ¡Esa! ¡Bien ahí! Ahora sí Podemos dar la lista ¡Vamos! ¡Tome lápiz y papel! ¡Y a los dos! Ahora estamos listos para seguirnos en esta mágica preparación Y como dicen los canerarios A disfrutar de unas riquitas guayoticas Ahora sí Vamos a mezclar Primero Tomamos la harina Los 200 gramos de harina Que hemos separado Los mezclamos en el bol Le damos la harina Muy bien Y ahora le vamos a agregar El polvo Polvo de hornear Una cucharadita, ¿eh? Muy poquito Es muy poquito, poquito Ahí está Una cucharadita La tiramos adentro Ahí va Y ahora Le agregamos el azúcar Azúcar Cuatro cucharaditas, chicos, ¿eh? No exagere Cuatro cucharaditas Ahí estamos Y le agregamos la manteca Cien gramos, ¿eh? Cien gramos está bien Ahí ponemos la manteca Una vez que está la manteca Vamos a introducir el limón Para lo cual Necesitamos un recipiente Un rallador Tomamos un limón Y comenzamos a rallar Ahí estamos bien, ¿eh? Con esta ralladura es suficiente Vamos a cortar Vamos a cortar El limón por la mitad Y vamos a añadirle El jugo Para lo cual Vamos a sacarle Las semillas Esas que tanto molestan Si quieren pueden guardarlas Después Árboles de limones No vienen mal Añadimos el jugo De medio limón Y una vez que tenemos Este líquido Revolvemos un poquito Si quedó alguna semilla Lo sacamos Ahí está Y se lo incorporamos A esta gran masa Que estamos elaborando Le agregamos la ralladura Y el jugo de limón Y no se olviden Nos va a faltar algo Que es fundamental, ¿eh? Lo que viene de la gallina A ver si todos adivinan, ¿eh? Que es lo que le vamos a agregar Si El huevo En un bol Abremos un huevo Y lo batimos Batimos un poco Una batida de huevo Un huevo suficiente Para esta cantidad Batimos, batimos Con amor Con amor Que lindo que es la cocina Y cuando se hace con amor Mucho mejor Incorporamos este nuevo batido A la masa Y ahora sí, ¿eh? Comenzamos a unificar Todos estos ingredientes Nada de agua Nada de aceite Y directamente En estas proporciones La harina Comienza a amalgamarse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La dejamos reposar En la heladera Treinta minutitos Ya pasados los treinta minutos La sacamos Este gran bollo mágico Cargado de amor Espolvoreamos bien La mesa con arena Para que no se nos pegue Y empezamos El estiramiento La masa La masa Es fácil de estirar Se deja manipular La masa Siempre Muy fácilmente Ahí estamos Estirando la masa Tiene una densidad Tiene una densidad Muy hermosa Esto lo adquiere Con los treinta minutitos De la heladera Y acá El gran palote Nuestra arma fundamental Comenzamos A estirar Estiramos 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 El espesor El espesor Adecuado Para esta masa Es de tres O cuatro milímetros Eso va a influir Mucho En la cocción Miren Que si lo dejan Muy gruesa No se cocina más Y los pedes Se nos vienen Todos encima ¡Vamos! Una vez estirada la masa Procedemos a cortarla Para lo cual Nosotros tenemos Estos vasos en copa Con diferentes medidas Usted puede utilizar La imaginación Y cortarlas En triangulitos Cuadraditos Mickey Mouse Chanchitos De la forma que usted quiera Ahora nosotros Vamos a cortarlas Con este vaso Simplemente lo apoyamos Y giramos Apoyamos Y giramos Ese es todo el movimiento Que vamos a hacer Para cortar esta masa Y darle forma Que a los chicos Les encanta Una vez cortado Enmantecamos Y enharinamos Una asadera Y enhorizamos Y enhorizamos Y enhorizamos Y enhorizamos Colocamos las galletitas en la asadera. Y una vez que terminamos, la llevamos al horno. Y ahora sí, con estas ricas galletitas sin conservantes, naturales, aptas para todo público, no nos queda otra que poner una pavista al fuego. ¡Pavita! ¡Pavita no, chicos! ¡Pavuta! ¡Ahora sí! Estas son las galletas del limón. ¡Limón, limón, limón! ¡Limón, limón, limón, limón! Esta es la Cocina Argentina. Señoras y señores, no se pierdan el próximo programa donde vamos a hacer un rico pastel de papas. ¡Nos despedimos! ¡Hasta la próxima! ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!